¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon SoulSilver. Y en este episodio vamos a pasarnos el Monte Mortero. Llevo bastantes repelentes y un espacio en el equipo para el Tile que nos van a dar ahí dentro. A ver, este lugar es bastante grande y se necesitan muchos objetos. Perdón, muchas MO. Fuerza, golpe roca, cascada, trepa roca, surf... En fin, que necesitáis un montón de MPS en este lugar. ¡Ahí! He minimizado el emulador. Aquí tenemos un ETH. A ver... A ver lo que encontramos por esta zona. Vale, aquí veo que necesitamos utilizar fuerza para mover esta roca. Sí, quiero utilizar fuerza. Fumoguto va a utilizar fuerza. Justo aquí tenemos... Perdón. Justo aquí tenemos un objeto máximo irrepetente. ¡Muy bien! Muy útil en este lugar. Está absolutamente plagado de Pokémon salvajes. Combatiría contra este, ¿verdad? Sí. Parece que sí. Es que este lugar es tan enorme que es que no sé ni por dónde comenzar a explorar. En serio. Es que es enorme. Pero bueno, tengo un montón de repelentes, así que puedo... Hacerlo sin... Demasiados problemas. Aquí tenemos un Revivir. Es mejor venir aquí cuando tienes ya trepa rocas y todo eso. Así te lo pasas por completo. En cambio, a ese punto, pues los niveles de este lugar serán demasiado bajos. Los de los entrenadores. Y también los de los Pokémon salvajes. Bueno, los Pokémon salvajes de aquí ya tienen un nivel bastante bajo. Desde que llegas a Ciudad Iris. Bueno, desde que llegas a Ciudad Iris el nivel es mediocre. Y cuando... Cuando vienes... Cuando vienes ya con Cascada, pues bueno. Las otras zonas ya tienen unos Pokémon que... Tienen unos niveles decentes, la verdad. Bastante decentes. Así que no está mal. En cambio, si ya tenéis trepa rocas y todo eso, los niveles serán muy bajos. Para ese punto del juego. Aquí tenemos una máxima opción. A ver, ahora está aquí... Este es súper necio. ¡Ey, Ibai! Y tiene un Pikachu robot. Y tiene un Slowpoke al nivel 19. Y conoce fuerza. Pero no le va a dar tiempo a usarlo. Colmillo hielo... Y el vamos por Kwan. Así de simple. Sí, el Sidera tiene Cascada. Y el Slowpoke este tiene fuerza. Vale, con esto podríamos volver al principio. Pero eso no es nuestro intención. En ese concepto. Ahora lo que quiero saber es... ¿Cómo llegamos aquí? Voy a estar un ratito sin utilizar referentes. Solamente es para revisar esto un poco. Ah, vale, vale. Este objeto está aquí. Muy bien. Una cuerda huida. Pues podría salir de aquí con la cuerda huida. Y luego volverán los repelentes cuando volvamos a entrar. O no sé si os va a valer la pena. Totalmente podemos salir de aquí fácilmente. Ya lo sé, que siempre estoy ahorrándomelo todo. No sé, yo creo que ahora la cantidad de Pokémon salvajes va a ser grande. Así que mejor voy a poner otro repelente. Porque esto se ve en un lugar bastante grande. Hay un perro ladrando ahí afuera. Y no sé si se le va a escuchar en el vídeo. Pero hoy me está molestando. A ver, esto es un lío. Este lugar es un lío. Dios, pero tío, ¿dónde me he metido yo? ¿Dónde me he metido yo? Eso se puede saber. Madre de Dios. Por aquí un objeto, vamos. Fijo. Correcto, vale, un objeto. Una pepita. Y ahora ya que tenemos la pepita, vamos a ir volviendo por aquí. Y por aquí tenemos otro objeto más. Un incienso lento. Bueno, otro lado de los inciensos. Ahora usamos tres parrocas aquí. Mejor vamos a revisar esto antes. Así nos lo quitamos de encima. Para cuando vayamos a la otra zona. En serio. Vaya un lugar grande el Monte Mortero. Es más enorme que el Monte Corona. A mí me parece este sitio más lioso que el Monte Corona. En serio. Hombre, claro que el Monte Corona, pues yo tengo más experiencia en ese lugar. Aquí en el Monte Mortero, la verdad. Es una cosa que influye. Pero yo creo que esto es peor que el Monte Corona. Madre, qué puzles de treparrocas y todo esto. Es enorme este sitio. Es enorme. Es enorme. ¿Protector? Vale. Pues este es un objeto evolutivo. Con el que podemos conseguir un Rhyperior. Hay que tener cuidado de no faltar esas zanjas porque certeríamos un montón de tiempo y de trabajo. Ahora volvemos a trepar esta pared. Y vamos a ir yendo de vuelta. Usamos aquí treparrocas. Bueno, en este caso voy a acabar acabando este sitio pronto. Vale, ahora tenemos esa escalera ahí arriba. Y llevamos ocho minutos de vídeo. Ahí tenemos una capita. ¿Y cómo accedemos a ese lugar? Me gustaría saberlo. Pero de momento no sé. No tengo ninguna vista. Pues no sé. Ya lo veremos más adelante. Es que este sitio es demasiado lioso. Y si esto fuese sin rebelentes, imaginaos. Yo ya hubiera perdido los nervios hace rato. Es que ya simplemente lo laberíntico que es este lugar te hace perder los nervios. Tengamos cuidado de no caernos por una zanja. O algo. Vale, aquí tenemos un objeto. Espera, espera. Por aquí se llega el magmatizador, creo. Dime que sí. ¡Correcto! Aquí está el magmatizador. Es un magmatizador, ¿verdad? No, es un disco extraño. Yo pensaba que era un magmatizador. Bueno, sea como sea. Aquí hay que encontrar esa salida. Quedaba un objeto que se podía ver desde esta ruta. Pero mismo, ¿cómo se llamaba? 42. Vale. Vale, ahora... Por ahí es por donde venimos. Así que ahora vamos a utilizar trepas rocas. Para volver a bajar abajo. ¿Y esto a dónde da? ¿Está aquí? ¿En serio? Vale. Ahora ya lo tengo todo claro. Sí, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Y esto es lo de antes, ¿vale? Ya lo pillo. Voy a estar un ratito sin utilizar un reverente. Porque, total, para lo que queda aquí... Prefiero guardarme el reverente para cuando llegue... A la otra zona del monte mortero. Pues tampoco lo veo tan difícil ahora. Pero más adelante esto va a complicarse, estoy seguro. El monte mortero es un lugar enorme. Sería desafortunado en estos momentos conseguir un shiny. Pues... Tendría que... Volver a dejar un poco en el PC. Menos mal. Es que pensé que aquí se tenía que utilizar destello. Espera, en la planta baja. Creo que sí que hay que utilizar... Vale, no. No. No hace falta. Menos mal. Menos mal. Por aquí hay varios objetos. Pero creo que no... Creo que no hay una cascada. La cascada está arriba. Aquí solamente hay unos cuantos objetos y poco más. Bueno, y si no utilizáis reverentes, pues Pokémon salvajes. Pero creo que no hay ninguna cascada. Debe estar cansado de estar caminando por este sitio. Sí, es que el monte mortero cansa, en serio. Es un lugar enorme. Lleno de objetos. Laberíntico. De verdad, el monte corona me parecía largo. Cuando yo era un crío de 11 años, el monte corona yo lo veía como un sitio inmenso y que nunca podría atravesar. Y que jamás podría... Bueno, ese entonces era un noob. Pensé que jamás podría pasarme el juego. Pero al final pude. Y ahora el monte corona, pues para mí es algo bastante fácil. Y la batalla contra Helio también. Y atrapar legendarios también. Bueno, atrapar legendarios siempre se pierde un poco la calma, pero... Puedo hacerlo. ¿Y esto? Esto es una salida. Hay una salida que da a ese sitio. ¿No será aquí donde está el karateka? Que nos da el tiro. El tairo, perdón. Es que no sé por qué lo pronuncia así. Y sigue por aquí cerca y lo objeto. ¡Dios! Este sitio es grande. Va a tomar tiempo completarlo. Aquí tenemos un carburante. Volvemos a utilizar surf y ahora a ver lo que hay. Un objeto aquí. Vale, aquí está. Una ultravolta. ¿Algo más por aquí cerca? Utilizamos surf y vamos a verlo. ¿Algo más? No. Ah, sí, sí, es verdad. Esto es el que arriba. Va, vas a utilizar ahora mismo el referente. Cuando llegue allá de arriba, lo pongo. Pero de momento me guardo el referente. Utilizamos aquí surf. Pensaba que se me había quedado pillado el PC. En serio. Al pulsarlo de sí. Joder, Yarados se ha quedado ahí en medio de la zanja. Y desde el medio de la zanja puede comerse a este Zuma. Usando colmillo hielo. Lo congela y luego se lo come. Vale, ahora aquí utilizamos surf. Y aquí es donde voy a utilizar otro referente. Y se viene en pie a referente. ¿Por qué este sitio sin referentes hubiera sido una tortura? Y por cierto, pronto está la torre... Pronto está la torre ojalata. Vale, vale. Vale, ya lo pillo, ya lo pillo. Bueno, aquí podría ser una cascada inmensa. Luego iremos a la torre ojalata en nuestro episodio. Y atraparemos a Howe Wob en lo alto. Ya tenemos el arco iris, así que podemos ir por él. Y por aquí no hay nada. Y quiero revisar bien el lugar. Quiero revisarlo muy a fondo. Y no dejarme ni un miserable objeto. Yo voy así. Y cuando me pongo a explorar un lugar, lo exploro al 100%. Sin dejarme ir a un objeto. Ralf, el nombre del otro científico. Este tiene un sidra. Y no es sidra dulce, no. Así que mejor le deducamos terremotos y lo vencemos. Sí, pero no ha llegado a utilizar fuerza. Millarado se lo comió antes. Sí. Otro caramelo raro. Bueno, tengo unos cuantos caramelos raros. Luego al final... Cuando vaya a farmear y todo eso... Podría repartir los caramelos raros entre mis Pokémon. Podría estar bien la idea. Podría llevarlos todos al nivel 70 y luego empezar ahí a usar caramelos raros. ¿Cuántos tengo actualmente? 13. Vale, si fueran 16, pues iría a dos caramelos raros por Pokémon. Eso sería que mi equipo estuviera al nivel 72 una vez. Ah, ya he hecho eso. Pero aún queda para hacerlo. Y ahora mismo estoy pensando en una cosa. Podría ir a la cueva del monte plateado... Para... Farmear un poco a mi equipo y tal. Aunque eso tomaría tiempo. Además, en breve se empiezan las clases. Y no va a haber tanto tiempo para hacer esas cosas. Utilizamos aquí Surf. ¿Algún ofedor aquí? ¿Hay algo cerca? Sí, yo me imagino dónde está. Está por este punto. E iremos a por él. Evidentemente. Aquí está, ¿verdad? Justo aquí debajo. Muy bien. Un restaurar toto. Debe quedar poco para llegar al Karate K. Y ahora estamos aquí. Y el objeto oculto está aquí. Más PS. Bueno. ¿Y ahora qué hacemos? No sé ahora mismo llegar ahí arriba. A ver, voy a revisar esto un poco. Debe ser por aquí. Debe ser por aquí. Vale. Por lo visto hay que seguir subiendo. Aquí los Pokémon salvajes son un poco más fuertes. Bueno, bastante más fuertes que en la otra zona. Pero no pienso estar tampoco tragándome muchos Pokémon salvajes. Eso ya lo digo. Si no, va a ser una pérdida de tiempo bastante importante. Cuerda huida. ¿Y cómo se supone? Vamos a coger otro máximo repelente. Ya llevo... Como nueve utilizados en este episodio. O sea, un montón. Se gasta muy rápido. En un lugar como este. Y ahora a ver. ¿Cómo se supone que llegamos ahí? Ah, vale, vale, vale. Ya lo estoy utilizando. Bien. Golpe aéreo. Pues bueno, una EMT. Que podría ser importante. Vamos ahora. Surf con la Bluff. Y volvemos aquí. Ahora. Usamos aquí Surf. Subimos arriba. Ponemos el Busca Objetos. No, el Zauri, perdón. Usamos aquí Surf. Y aquí está una Escama Dragón. Vale, aquí tenemos una cuerda total. Que estaba ya oculta. Ahora vamos a llegar a este objeto de aquí. Que si no me equivoco es una Escama Dragón. Primero vamos a por el objeto. Escama Dragón. Correcto. Con esto podemos tener un Sidra. Perdón, un Kingdra intercambiando un Sidra. Puede ser una situación de utilizar aquí Remedentes. Tío, solamente basta con que diga eso para que ya le vengan todos los que hayan falvajes ahí en manada. Bajamos aquí. Puf. Un laberinto de cojones. Esto va a ser un laberinto de cojones, ya os lo digo. No me acuerdo muy bien de cómo era esto. Esto yo sé que lo he jugado. Es que así ya se ve un laberinto de cojones. Tardes o tanto. Bueno, de momento, las cosas pueden cambiar y bastante. Esto se está terminando. Al igual que mi irreverente. Me estoy perdiendo en el interior de este inmenso lugar. Verdaderamente ilioso. Bola a ferrear. Aquí hay tela de objetos, ¿eh? Madre mía. Vale, no. Voy a hacer un pequeño experimento. Voy a guardar aquí la partida. Y voy a saltar. Voy a ver hasta dónde llega esto. Y si veo que da una zona nueva... Pues sigo. No. Voy a resetear sí o sí. Esto es simplemente una prueba. A ver... Yo conozco este lugar. Sí. Es un lugar que ya habíamos visto. Si fuese una zona nueva, hubiera investigado un poco y hubiera reseteado igualmente. Es que antes quiero ver esta otra escalera. Que no es por aquí. Voy a hacer un reseteo de paso. Y así recupero los pasos de reverente gastados. Y esto, ¿a dónde se supone que da? ¿En esta zona? En la que hay objetos. Máximo revivir. Vale. Ya estamos. Ya estamos. Hemos hecho bien en tomar este camino. Hemos hecho muy bien. Pero esto, ¿dónde da? Esto es la salida. Claro, esto da a la planta baja de... Ese sitio. Vale. Ahora estoy terminando. Ya parece que había terminado. ¡Joder, macho! Solo iba a hablarle y ya veis lo que pasa. Pues nada. A combatir con el rey del karate. Karate en caquillos de Agafismosli. Pues para Agafismosli tengo yo algo. Es mi Yara 2. Vamos con cascada. Ya está, de un solo golpe. Y Gidmonchan va a caer igualmente. Con la... Cascada. ¡Y ese Tyrog! Pues... Lo podéis evolucionar y criar. La naturaleza ha salido horrible. Casi más me valía la pena. Me he guardado. Pero es igualmente. Es igual. Es igual. Porque no he pensado utilizarlo. Y si quisierais hacerlo, pues podría siempre... Podría siempre... Entrenar y criarlo con hundito. Pero debería que pillar hundito de buena naturaleza. En fin. Paso. ¿Qué demonios es esto, tío? LOL. Estoy así. Esto es la bici. Esto es la bici, eh. Tengo una pierna adelante, básicamente. Pero qué demonios. ¿Qué le ha pasado a mi llenado rojo? ¿En qué se ha convertido? Eso se puede saber. ¿Y esto qué es? ¿Una roca enorme? ¡Eso es una roca enorme! ¡Eso es una roca enorme! ¡Por favor! Esto me está tomando el pelo. ¿Qué va a ser esto? Una roca enorme. Esto no es ninguna roca. Pero qué demonios es esto, tío. Qué demonios. Increíble. Bueno, vamos a mover esa roca. Pues nada. Ha sido un vídeo bastante largo, pero hemos podido explorar al 100% el Monte Mortero. ¡Ay, mierda! He bajado. Bueno, no importa mucho. En el siguiente episodio tocará ir a la Torre Ojalata. Bueno, vamos a mover la Torre Ojalá a la Torre Ojalá a la Torre Ojalá a la Torre Ojalá a la Torre Ojalá. A ver, cambié a la Torre Ojalá a la Torre Ojalá a la Torre Ojalá a la Torre Ojalá a la Torre Ojalá. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este episodio y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!